Vamos ahora con Christophe, con el crítico del cine Christophe, que vuelve a la carga contra Omar Chaparro. Vuelve a destrozarlo como actor, dice que todo es chafa. Esto por una película, Blackout, donde aparece Omar en Netflix. Y dice, es una película de los hermanos Almada, tiene más calidad que está cochinada. Dijo en uno de los videos, tuve que pausarla varias veces y verla como en cinco partes porque no soportaba más de 15 minutos seguidos. Esta película me dio ganas de caer en las drogas, de hecho casi yo solito me doy un golpe fuerte en la cara para tener apnesia y poder olvidarla. Pero a Omar le fue peor, dice, parece disfrazado para Halloween. ¿A poco no es igualito el personaje de Antonio Banderas en una entrevista con el vampiro? O quizá intentaban copiar a Antonio Banderas en Desesperado, o tal vez a Marco Antonio Solís. O sea, ¿cuál fue la intención? No le salió y esa peluca está mal puesta. Se ve falsísima, ni eso pueden hacer bien. Yo me pregunto si Omar Chaparro lee los guiones antes de aceptar el personaje porque nada de esto tiene sentido. Dijo ante la crítica, parece que alguien ha estado tomando clases de actuación en el CEA. Es de risa loca, no sabe cómo ser amenazante ni la voz para modular e imponer respeto. Es un payasito bailando con maquillaje y peinados. Órale, todo eso dijo. ¿Cómo defender al Chaparro? ¿Cómo defenderte, Chaparro? Sí. Eres de Chihuahua, pero pues. Híjole, es que sí, no es un buen actor. Es que generalmente el Cristóf tiene toda la razón en todo lo que dice. Es que no es un buen actor. Muy, muy tirándole a la yugular, pero tiene razón. Sí, yo una vez también fui a ver la de No manches Frida. Y yo la verdad sí. No, yo sí, yo sí pasé. Sí me quería sacar los ojos. Y luego. Hay que echarte, volverte drogadito. Y luego, y luego vi la de, la de con Mauricio Ockman. Ajá. Y tampoco actuaba, era él. O sea, era él dando diálogos. Sí. Es como la triada, ¿no? Adrián Uribe, Mario Chaparro y Eugenio. Sí, sí. Siempre son los mismos. Siempre actúan igual. Ellos actuando. Entonces, pues ahora sí que Cristóf, que además me parece un gran crítico de cine, creo que uno de los más honestos que hay en la industria, porque hay muchos, pero muy barberos, ¿no? Sí. De porque tengo que quedar bien, porque yo también produzco, o mi hermano produce, o mi... Sí, verdad, o sea, hay estos casos. Y sí, y lo que pasa también es que esta gente no soporta la crítica, ¿no? O sea, a mí me tiene bloqueado, por ejemplo, Manolo Caro, desde hace como cuatro años. ¿No viste la serie de Manolo Caro, de Sagrada Familia? No, no, no. Y me tiene bloqueado por hacer una crítica a su trabajo. Ni fue una crítica personal, ni fue un comentario personal, fue algo así. Entonces, pues no, no aguantan. Omar tampoco ha aguantado. Omar, además, pues él mismo lo ha dicho, ha sido agresivo con ciertos periodistas. Entonces, bueno, ay, mi Cristóf, cuídate. Si ves a Omar Chaparro, corre. Porque además es intanera. Así de chaparro. Así de chaparro. No, es que sabe karate. Ah, bueno. Sí, entonces... Pues no vaya a ser, no haya ido a la misma escuela de Arame, porque entonces no le va a servir de mucho. No, con que no haya ido a la de Yañez. Porque ese sí, cachetadón. Yañez se...